El Ministerio de Salud, a través de un comunicado de su informe semanal, informa que durante la presente semana, que comprende del 10 al 17 de agosto del 2021, han atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 421 nicaragüenses con COVID-19 confirmados. Informan que 279 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el período establecido. La nota de prensa hace referencia a que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, han atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 8.496 personas. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedad cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Según el informe, en la presente semana hubo un fallecido atribuible a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Desde octubre del 2020, el Ministerio de Salud viene oficializando únicamente un fallecido de manera semanal, pero atribuyen otras muertes, aunque no detallan el número de fallecidos. Destacan que hasta la fecha han logrado la recuperación de 7.877 nicaragüenses. En el último reporte de la semana pasada, informaron de casi 400 contagios de COVID-19, es decir, que en los últimos 15 días se registran 819 casos de coronavirus, un promedio de 54 casos al día, según el informe oficial del Ministerio de Salud. Luisa Centeno, Noticias 12.